saludo gente cómo les va hoy les traigo un vídeo bastante básico bastante simple pero creo que les puede servir a mucha gente lo que hice fue colocar una membrana fáltica en una parte digamos de la platea porque me filtraba un poco de agua por abajo y entraba dentro de casa digamos cuando llovía cuando llueve se notaba por ahí un poco húmedo en la parte del cerámico en el borde de la pared así que se me ocurrió tenía yo esta membrana y se me ocurrió parcharlo con de esta forma y funcionó yo estoy hablando ahora después de bastante tiempo de haber hecho el vídeo e hice la prueba obviamente durante todo el invierno prácticamente llovió y no entró absolutamente nada de agua esta es una membrana fáltica con el recubrimiento de aluminio en la parte de arriba lo primero que hice como vieron fue pasar la escoba y limpiar un poco la zona donde vamos a pegar la membrana después lo que hice fue con un tornillo uno de cada lado y tire una tanza tomando la medida en lo que en mi caso iba a cortar ustedes obviamente tomarán las medidas correspondientes para hacer esto o también es un proceso que puede servir para poner membrana fáltica en un techo que tiene pérdidas con grietas etcétera el proceso es muy muy similar yo lo que sí hice fue comprar un soplete un soplete para utilizar en garrafa de 10 kilos yo utilizo no tengo gas natural y utilizo garrafa así que dije para aprovechar compro un soplete a rosca para una garrafa de 10 kilos recuerden siempre que los picos de garrafa se enroscan en sentido contrario a lo normal sentido contrario al reloj sería creo que es por una cuestión de seguridad que tienen rosca diferente una vez que lo ajustaron bien yo en general hago prueba en este caso no es algo que va a quedar fijo pero está bueno probar con una esponja y detergente bastante detergente no no mucha no mucha agua va a durar bien la zona esa donde puede llegar a haber pérdidas y claramente si hay globitos quiere decir que hay pérdidas y no no el soplete este compré la verdad que no estaba muy bueno por el tema de la regulación y venía con tipo pistola no como que apretas y debería alargar más pero me resultó muy difícil o salía mucho o salía poco se apagaba fíjense eso las calidades yo compré la verdad en el más barato en una ferretería el más barato que encontré pero bueno evidentemente debe haber diferentes calidades y fíjense en eso el tema de la regulación al final más o menos lo pude regular pero cada vez que lo apagaba y lo tenía que volver a aprender era un trámite otra vez nuevamente no pero lo que hice fue ir calentando la parte superior hasta un punto en que básicamente se derrite esa brea que tiene y fui pegando por partes fíjense yo lo fui ahí aprendiendo también ya había colocado una vez creo hace mucho tiempo en brana en un techo pero bueno fíjense el tema del fuego que no esté muy fuerte y que no derrita tanto la brea porque pasa como me pasó ahí de que tal vez cuando tiene demasiado fuego demasiado calor se derrite tanto que podemos romper un poco él el papel metálico que tiene a la larga eso no influye mucho o sea no influye mucho en el resultado final pero bueno traten de no dañar esa capa ahí me estaban viniendo a buscar así que medio que me apure a terminar el vídeo y les muestro cómo quedó de tanta presión que había como que quería parece reventar y hacer un par de globitos bueno este vídeo fue súper improvisado así que seguramente me olvide un montón de cosas los invito a dejarme un comentario si tienen alguna duda o consulta o alguna forma de hacerlo mejor también lo pueden hacer aquí abajo no olviden suscribirse al canal que me ayuda muchísimo a seguir creciendo y nos estaremos viendo la próxima que se ha gustado el vídeo y y y y y y y y